La próxima semana la buena noticia es que ya vacunamos a todos los de 18 años y más en la ciudad con sus dos vacunas. La próxima semana ya vamos a tener a todos los adultos vacunados con su esquema completo. Inicia la vacuna de acuerdo con el Programa Nacional de Salud para Niños Vulnerables. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la próxima semana se llevará a cabo la vacunación de menores de 12 a 17 años con comorbilidades de acuerdo con el Programa Nacional de Salud. Durante su discurso en la entrega de tarjetas del Programa Bienestar para Niñas y Niños, mi beca para empezar, la mandataria capitalina destacó que para el 30 de octubre ya estarán vacunados todos los adultos de la ciudad, pues la próxima semana se llevará a cabo la aplicación de segundas dosis de la vacuna Sputnik V para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa. Asimismo, ante el semáforo verde en la ciudad, la mandataria local hizo un llamado a regresar a las escuelas presenciales y felicitó tanto al personal de salud como a las madres, quienes hicieron un gran esfuerzo durante toda la pandemia.